Iniciamos con esto, casi está listo ya el puente que se está reconstruyendo, que se está haciendo desde los cimientos de Nueva Cuenta en Avenida Ciervo de la Nación sobre el Dren Barajas. Según informa la Administración Municipal, ya se tiene más de un 90% de avance en esta obra. Ya se instaló el drenaje pluvial para alcantarillas, el cual es un sistema de tuberías, colectores e instalaciones complementarios que van a recolectar el agua de la precipitación pluvial. Ya cuando esté curado el concreto, se estará colocando todo lo demás para ya los detalles para terminar esta obra. Es un gran esfuerzo el que se ha realizado, en el cual se nota el trabajo de la Secretaría de Obras Públicas, de Servicios Públicos Municipales, de LOAPAS, de Protección Civil, de la Policía de Morelia, la Secretaría de Administración y también de Movilidad, para cumplir con el compromiso que hizo el alcalde Alfonso Martínez de terminar esta obra lo más rápido posible. Y no solo esto, con la calidad que se requiere antes de entregarla a los ciudadanos.